Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta Hasta ahora, hasta ahora Recordemos que lo que ya decíamos, que mucha del agua, la gran parte del agua que consumimos en la Ciudad de México proviene de los pozos que tiene o que están tanto en el Valle de México, más bien iba a decir aparte en la ciudad y aparte en el Estado de México pero todo lo que es el Valle de México tiene el 74% para ser exactos del consumo de agua proviene de los pozos y del 24 o 23% del sistema Kutzamala Lamentablemente, yo quería abrir con una noticia buena, pero bueno, primero con la mala y luego con la buena No, ya te descargué No, no hay problema, de todos modos vamos a hablar de tres temas el primero era la noticia buena, la segunda era la mala relativamente yo lo diría, he escuchado varias voces que hablan de una situación fallida ya lo decían, si tú ves el periódico Reforma en la mañana de hoy por la mañana dice que fue pues totalmente un error lo que pasó con esta situación de crear y lo decíamos en el programa pasado recordarás que todo el sistema está compuesto de varios elementos del sistema Kutzamala y el que sí va a cambiar es el que provee el agua que la sube para ir por gravedad bajarla a Valle de México imaginemos que está en la tubería que el cambio que se iba a dar era poner, bueno, poner otra que se puso finalmente, eso es un éxito como lo dice el director de la Conagua se puso una par de esta tubería de alta presión que es que después de las presas pasa a la purificación pasa al sistema de bombeo para elevar el agua y por gravedad que baje entonces esa tubería de alta presión se puso una par para poder darle mantenimiento a esta que tenía repitiendo 36 años en servicio pero para que en un futuro pudiera manejarse por cualquier situación sacar una de mantenimiento o por alguna situación meter la otra se hizo esta conexión entre estas dos tuberías una conexión de la K inversa famosa que es donde hubo el problema hubo un deslizamiento porque bueno deben de compenetrarse perfectamente hubo un desplazamiento de 4 centímetros de acuerdo a la Conagua porque el peso, el deslizamiento que hubo cuando llegó la presión del agua con la presión del agua hubo un deslizamiento de 4 centímetros que bueno en ingeniería pues es muchísimo es muchísimo y esta K que se realizó un costo de 500 millones de pesos un peso de esta famosa K de 180 toneladas entonces ese deslizamiento hizo que bueno no se pueda poner en marcha esta parte de tubería de alta presión entonces lo que se está haciendo es regresar todo a la antigua como usaba prácticamente y arreglar esta parte de la K porque ya son muchos días entonces como estaba va a seguir funcionando la idea es que a partir de hoy mañana temprano nuevamente se empieza a surtir agua la Ciudad de México vía el Kutzamala y bueno resolver la parte de la K invertida para un futuro seguramente tendrá que haber otro corte seguramente, sí, sí seguramente va a haber esto nada más para anclar bien la K invertida y entonces ahora sí a esta segunda línea de conectarla darle mantenimiento a la que ahorita otra vez va a funcionar y bueno ya hacer este switch si ahorita prácticamente se quedan las cosas como estaban es lo que entiendo exactamente se quedan como estaban si si es una este es una medida medias porque si se colocó la tubería del trapecio ahora nada falta la conexión entre las dos eso es lo que la pieza ya está la pieza ya está ya la retiraron para ver qué pasó se va a hacer un peritaje pero bueno esto lleva un tiempo está acá está acá así es entonces bueno pues ahorita vamos a tener que regresar a lo que se venía manejando yo no sé si porque eso ya no lo dicen recordemos que por qué lo sacaron de de funcionamiento o o para darle mantenimiento a esa línea de de alta precio es porque el instituto en general de la UNAM determinó que derivado del uso de tantos años tanto tiempo bueno ya podía encontrarse o ya encontraron algún desperfecto o alguna parte que quedara de mantenimiento alguna fisura que pudiera traer pues daños mayores exactamente entonces bueno exactamente entonces pues yo yo creo que van a apurarse ahorita en resolver esta parte de la de la de la de la de la invertida para poder echar a andar esta segunda línea que ya se colocó por eso es un éxito a medias o un fracaso a medias dependiendo el punto de vista pues es lo que preocupa no que que tendrá que haber seguramente otro corte en en algún momento sí por supuesto aunque yo creo que ya va a ser ya será menor y bueno y para el nuevo gobierno ya será menor porque esto no creo que se lleve de aquí al 30 no pues no de noviembre entonces esperemos que que barbaridad que ahora que hay agua que llovió bastante y que las presas están a una capacidad bastante importante pues ahora no tengamos falta de agua por un por parte del sistema no porque no haya lluvias que luego pues se decía eso no falta de lluvias no va a haber agua pero ahora es por el sistema entonces bueno vamos a ver qué pasa la idea es que ya salieron tanto el director de Conagua como el director de SACMEX aquí de la Ciudad de México a decir que a partir de hoy por la noche se estará regularizando el suministro de agua poco a poco y para el sábado seguramente las delegaciones donde el corte fue total estará restablecido pero esperemos que las medidas que se tomaron y que nos hicieron tomar como ciudadanos bueno surtan efecto y de aquí en adelante tengamos ese ese cuidado porque los cuidados en el medio ambiente pueden tener buenos efectos y esto lo menciono porque yo bueno más bien los especialistas no yo los especialistas indican que a lo mejor no nos va a tocar lamentablemente pero para el año dos mil sesenta se está considerando ya por estudios que se han hecho se va a recuperar la capa la capa de ozona en mil novecientos ochenta y siete se firmó el famoso protocolo de montreal mil novecientos ochenta y siete donde se empezó a exhortar a los gobiernos a poder a eliminar en el corto en el corto tiempo en aquellos en aquellos años la no utilización de los cfcs de los clorofluorocarbonos principalmente que estaban en los sistemas o se ocupaban en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado los sprays etcétera y que esto estaba disminuyendo la capa de oción que es lo que nos protege de la incidencia de los rayos de los rayos solares entonces bueno fue a partir de ese año un gran boom el eliminar estos cfcs de que tomar conciencia los gobiernos las personas por supuesto de la no utilización de estos elementos que dañaban la capa de ozono se tomaban fotos satelitales donde se veía la disminución de esta capa de la problemática que iba a traer para los ecosistemas para las personas por supuesto entonces se empezó a trabajar en este protocolo que tuvo modificaciones durante varios años y para este dos mil dieciocho un panel de expertos de expertos científicos que están auspiciados por la organización de las naciones unidas ahorita hay un hay un evento bueno acaba de pasar en quito ecuador donde este panel de expertos determinó que las medidas que se tomaron a partir de 1987 han surtido efecto y que para el dos mil treinta aproximadamente la recuperación de la de la capa de ozono en la porción del hemisferio norte de la tierra va a estar completado dos mil cincuenta el hemisferio sur y para el dos mil sesenta los polos que es donde más se adelgazó la capa de ozono entonces para el dos mil sesenta pues esto es un logro de la humanidad se tiene que recuperar la capa de ozono pues si no al cien por ciento en la gran en un gran porcentaje entonces por supuesto que es un como bien lo dices una una posibilidad de recuperación de otras cosas prueba superada y que de trabajando se puede se puede conseguir varias varias cosas ojalá y los hijos y los nietos yo creo que era una previsión casi apocalíptica la desaparición de la capa de ozono la capa de ozono así como la destrucción del del lago de Texcoco que es una catástrofe mundial yo creo que la que sigue después de los dinosaurios esto de la capa de ozono también era algo catastrófico pero mira yo lo he dicho en varios en varios programas muchas otras gentes también quizá tú el que si no exageramos a veces algunas cosas si no ponemos el dedo en la llaga no se haría nada si no se dijera que se va a extinguir cierta especie animal o vegetal pues la seguiríamos consumiendo y pues total matándose matándose y ya cuando no haya nada pues entonces híjole se extinguió si por supuesto era una una problemática importante de encontrar una solución esto de la disminución de la capa de ozono por supuesto que es un problema real no es un invento no es algo que le permita a las corporaciones vender más o menos etcétera etcétera una obra del capitalismo sino que que bueno si era una obra del capitalismo nada más que bueno no llevado a la situación de que todo es culpa de ciertos elementos sino es una parte del desarrollo del progreso del ser humano que trajo consecuencias como la disminución de la capa de ozono entonces tomar medidas ya no preventivas sino de acción a mediano y largo plazo es lo que ha traído a esta consideración por parte de este panel de expertos en el que se determinó que para estas fechas de seguir eso es importante Jorge amigos de seguir la tendencia de seguir las acciones las actividades que se han tomado para conseguir subir la protección de la capa de ozono bueno a esas fechas llegaremos o sea no hay que cantar victoria claro no porque no se va a recuperar solita si no hay que seguir con las acciones si seguimos con las acciones para el 2060 estamos hablando del 2060 o sea que son casi un siglo de lucha si casi un siglo de lucha 73 años recuperar la capa de ozono fíjense nada más lo que cuesta revertir un daño a la naturaleza así es casi un siglo entonces no es una cosa menor yo espero que en los 6 años del nuevo gobierno recuperemos el lago de Texcoco por ejemplo que vuelva a ser el paraíso que fue antes de la llegada de los españoles yo no sé como en este caso de la capa de ozono yo no sé he escuchado varias voces de todo tipo en el que dicen a ver para qué seguimos con el tema del nuevo aeropuerto ya lo cancelaron ya se murió en ese sentido sí pues ya se murió el aeropuerto yo ya no le veo yo posibilidades todavía hay gente político sobre todo que esperan alguna consideración de aquí al 30 de que por alguna situación se reabierta la decisión pero fue una propuesta de campaña es una como el muro de Trump claro es una medida que le dio votos de política en que todo lo que hizo el pasado o bueno todavía presente gobierno no funciona corrupción tú lo decías más temprano y que lo has venido repitiendo cómo es posible que esa obra mal hecha mal concebida corrupta etcétera etcétera ahora reciba el beneficio de la duda de parte de los constructores diciéndole que en lo oscurito porque debe haber sido transparente en esta idea de transparencia claro ¿por qué cita a los constructores y como bien lo dices privada pues ni modo que los constructores se pongan con Sansón a las patadas o sea ah no es que salimos y le dijimos ah sus verdades que les ofrecieron se vale el sospechosismo claro se vale el sospechosismo a ver si yo soy corrupto me han llamado corrupto como empresa constructora ahora resulta que pues me van a dar si no obren en el en el de Santa Lucía pues va a haber muchas obras entre maya claro entonces si ya tengo la vida resuelta y voy a seguir teniendo trabajo ¿para qué me meto en broncas? pues a mí me vale gorro aunque por debajo de la mesa siga diciendo es un tal por cual este señor pero bueno está bien vamos a apoyarle claro lo que usted diga señor presidente regresamos a esos tiempos que bueno que se va a fijar en las empresas mexicanas que nos va a dar obra y no dudes que va a pasar muy pronto lo que pasó en Tabasco que lo has mencionado también el que en Tabasco se cambia la ley para que ahora de manera discrecional se le puedan asignar obras sin licitación como fue con el segundo piso como fue con el segundo piso cuando él fue jefe de gobierno ¿a quién se lo dio? a José María de Río diciendo que era la única empresa a nivel mundial que podía desarrollar el proyecto de los segundos pisos y por eso se le asignó y guardó la información hasta el 2020 que creo que ya se va a poder abrir entonces pues pues es lo mismo ahorita también se quieren hacer cambios que tienen que ver con el medio ambiente la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos son organismos autónomos hasta hoy en día en el que se toman las decisiones del sector energético y lo que se plantea es que todo queda en manos de un presidencialismo autoritario y que por el bien de la patria va a tomar decisiones a costa de lo que sea y con un congreso que va a votar todo a favor pues es muy difícil ¿no? Sí, puede ser lo que sea lo que sea entonces todo eso que se va a cambiar esperemos que sea para beneficio por tercer programa consecutivo que me calle en la boca si si todo sale bien y bueno ya estaremos aquí aplaudiendo las cosas que se hagan bien pero bueno el tema es que ahorita le preguntaron al futuro señor secretario de comunicaciones y transportes que qué pasó con el impacto ambiental de Santa Lucía y dice bueno pues que ya lo van a ya lo van a realizar yo espero que lo concursen como fue en el caso del nuevo aeropuerto de la ciudad el fallido aeropuerto de Texcoco que lo concursen y quien lo haga pues seguramente lo va a hacer muy bien va a tener todas las bendiciones habidas y por haber seguramente seguirá los causas legales una resolución trabajo de mucho tiempo este y que bueno en tres años veremos los resultados si es que así es que lamentablemente Jorge para terminar puede ser que si se dé ante esta situación y ola de manejos políticos seguramente de la legislación a modo seguramente se va a poder hacer y van a decir ya ven que si se puede claro iba a pasar por la vía del fast track así pues entonces por la vía del fast track pero bueno quedémonos con la buena noticia de la recuperación de la capa de ozono yo espero que sus hijos y los nietos lo vean ojalá y nosotros también está difícil pero este ojalá y lleguemos avanzado tanto la ciencia que probablemente para el 2060 todavía puede puede ser entonces no pues ya noventita lo más seguro es que nosotros puede que lleguemos para la bichina y no creo porque es muy corajudo aunque es mucho más joven y acabo de decir una cosa que no además que no me que no me cayó nada en gracia patear el pesebre claro que los vaqueros de dallas es un equipo mediocre nada más pues no cosas de la inmadurez pues que ahorita están mal es una cosa como todos si como todos otros equipos alzas y bajas si llevamos muchos años mal pero pero ahí vamos ahí está el atlas el atlante el atlante es un equipo de mucha tradición aquí está en segunda división y los vaqueros y los vaqueros estamos reconstruyéndonos pero bueno este el estadio de los vaqueros de dallas tuvo una certificación lead medioambiental porque lo que consumen ahí en ese estadio que es impresionante digo lamentablemente no lo conozco en vivo pero es impresionante entonces cuidaron el medioambiente de los vaqueros y no se sometió a consulta y no se sometió a consulta entonces bueno pues seguiremos con estos temas ambientales y con la política que muy bien los comentarios que se han vertido aquí vení escuchando y este creo que es una opinión que tenemos varios y bueno pues esperemos que que algunas voces sean escuchadas que y que puedan seguir siendo emitidas además de escuchadas ojalá que no pase como en Brasil el presidente dice que los que hablaron mal de la hora la van a la van a pagar así es por eso hoy nos quedamos con dos compromisos que hizo ayer el señor presidente electo que es no cambiar la constitución para perpetuarse en el poder y que no habrá persecución ni censura a los medios críticos aunque si hay crítica a quienes lo critican digamos que mientras hasta ahí llegue pues está bien está bien sí por supuesto ojalá que sigamos en ese camino gracias mi querido Ricardo muchas gracias gracias a ti gracias queridos amigos gracias por su interés como si su participación vamos a hacer un corte y continuamos adferi servicios ambientales de calidad presentó vamos a hacer un corte